Para saber por qué estamos hoy día en la situación que estamos, no debemos olvidar lo que pasó en el año 2020. Verdaderamente el mundo fue conmovido por una pandemia del coronavirus. Bolivia no fue la excepción. Nuestra economía fue golpeada el año pasado como nunca antes en 67 años. La última vez que el Producto Interno Bruto de Bolivia cayó en una magnitud portentosa 9,5% fue en el año 1953. Un año después de la Revolución Nacional. Y el año pasado, todavía no tenemos el dato cerrado, pero sabemos que la economía ha caído cerca de un 9%. ¿Cómo estamos hoy día? Estamos luchando contra una crisis sanitaria que desembocó en una crisis económica y estamos haciendo todo lo posible para evitar una crisis social. Tenemos más de 300.000 personas que están desocupadas. Hay mucho trabajo por parte del gobierno, por parte del empresariado para tratar de combatir primero a favor de la vida, en contra de la enfermedad y lo otro a favor de la recuperación de los empleos y del crecimiento. Como nos encuentra este 6 de agosto, desde el punto de vista económico, con un proceso de reactivación que va lento, hay que decirlo, podríamos acelerarlo mucho más. Hay sectores que se han recuperado, otros que se están recuperando. Hay sectores que nunca dejaron de crecer, pero hay también aquellos que están fuertemente golpeados. Turismo, gastronomía, hotelería, otros de tal suerte que estamos en una situación delicada. Pero con todas las posibilidades de salir adelante siempre y cuando se cumpla ese requisito que tiene que ver con unirnos. Hoy día no podemos darnos el lujo de equivocarnos y tenemos que decidirnos hacer las cosas bien aquí y ahora para que el futuro inmediato, inmediato, tengamos mejores resultados. Es importante lo que usted advierte toda vez de que buscamos una reactivación económica. De alguna u otra manera tiene que haber esa relación entre lo público y lo privado. Hace minutos nada más conversamos con el presidente de la Comisión de Empresarios Privados de Cochabamba y nos decía un elemento álgido y obviamente nada conveniente para la economía de Bolivia es el contrabando. Este gobierno deberá luchar contra el contrabando para que nuestra economía esté medianamente saneada y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué opinión le merece a usted con relación a esta situación? Hablamos del contrabando, hablamos de una posible amnistía nuevamente que podría registrarse, por ejemplo, con los vehículos indocumentados. Mire, Ivonne, este es un tema complejo definitivamente y comparto la preocupación del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba. El contrabando, lo decía el presidente Morales en su momento, es un cáncer y tenía mucha razón desde el punto de vista de concebir a la economía en general como un cuerpo. El contrabando va expandiéndose y va contaminando a otros sectores de la economía, igual que con un cáncer que hace metástasis y llega un momento en que prácticamente ese cuerpo decae y muere. Las consecuencias del contrabando son funestas. Hay muchos sectores que están impactados en el sector de confecciones textiles, por ejemplo. Hay que recordar que la importación de ropa usada está prohibida desde hace como 15 años atrás. La comercialización de la ropa usada está prohibida en nuestro país y, sin embargo, se sigue permitiendo el libre expendio y eso obviamente daña a la economía de las empresas. Y muchas han dejado de funcionar, otras han vendido sus maquinarias, han ido a trabajar con esa capacidad que tienen en condiciones de semi-esclavitud a la Argentina, al Brasil. Y eso se sabe, está documentado. Entonces, el contrabando verdaderamente es un problema, pero también puede ser parte de la solución si es que se lo afronta de una forma decidida. Nosotros como institución tenemos nuestra posición en relación al tema del contrabando. Hemos hecho estudios, hemos hecho grupos focales, talleres, encuestas, en fin, y siempre hemos llegado a tres conclusiones. El contrabando tiene una... es multidimensional, o sea, es de tal magnitud y de tal complejidad que no se lo puede atacar solamente echándole toda esa carga a la aduana. Que dicho sea de paso, siempre escuchamos la aduana que vigile las fronteras, que la aduana aquí, que la aduana allá. Y no se sabe, desde el año 2018 hay una ley, la ley 1053, que le da la potestad al ejército y a la policía de que vigilen las fronteras. No, es la aduana. La aduana lo que está haciendo es coadyuvar ahora en los caminos de penetración hacia los mercados. Los mercados tampoco es potestad de la aduana. Eso es potestad de las alcaldías, del Senasac, del INEAF, de AGMED, del CIN, etc. Entonces, ¿cuáles son esas tres condiciones para disminuir sustancialmente el contrabando? En primer lugar, tenemos que aumentar la sensación de riesgo. Y eso significa que no solamente la aduana, sino todo el poder o el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, tienen que coadyuvar a este propósito. fortalecer a la aduana, aumentar la sensación de riesgo. La segunda, sí tiene que ver con la aduana y estamos trabajando en ello para facilitar la importación desde el punto de vista de disminuir los costos, disminuir los tiempos y con eso dar un incentivo para que los contrabandistas se legalicen y se formalicen. Y lo tercero, que es donde fallamos. Todos reclamamos del contrabando. Pero yo le hago una pregunta, ¿no compramos productos de contrabando a sabienda de que ese producto está contrabandeado? Entonces, creo que lo que se impone es una gran campaña donde la sociedad civil entienda que comprar barato cuesta caro porque le resta el contrabando, impuestos, ingresos al Estado, le quita mercado a las empresas. Eso hace que el día de mañana perdamos empleos dignos, empleos sostenibles. Y lo cuarto, que incluso comprando medicamentos, comprando alimentos, podemos comprometer nuestra salud y también nuestras vidas. En relación al tema de los autos chutos, esta no es una historia de hoy día. Recordemos la amnistía que hubo en el año 2011. Se registraron más de 100 mil vehículos en aquel entonces. Si no me equivoco, eran 130 mil y se nacionalizaron menos de 90 mil. O sea que desde aquel entonces estamos nosotros arrastrando este problema. Lo escuchaba el presidente del Estado decir, pero los vehículos ya están acá. Es verdad, es un problema de magnitud. Es un tema que hay que analizarlo a fondo definitivamente. Pero claro, no es bueno alentar la informalidad y castigar al formal y al legal. Si algo vamos a hacer en relación a estos 150 mil vehículos, que podrían ser 200 mil, que podrían significar en cuanto a su regularización, la recaudación de dinero que hoy día necesita el país, que sea de una forma integral, considerando principalmente aquel importador, aquel comercializador que está dentro de la legalidad y de la formalidad para ver qué tipo de compensación hacemos, cómo cambiamos la matriz energética en el país, cómo modernizamos el parque automotor, pero no solamente atender en este caso, por una presión de grupos, ¿no es cierto?, de mafias organizadas en relación a estos autos que están indocumentados en el país, que consumen el combustible, el diésel, la gasolina subvencionada y que no pagan además impuestos, sin embargo están transitando libremente por los caminos y las carreteras de Bolivia. Muchísimas gracias licenciado por conocer este análisis, es importante siempre conversar con usted para conocer esta situación y los informes que permanentemente ustedes están publicando en coordinación con otras instancias. Nos quedamos preocupados porque hay mucho que trabajar, gobierno nacional tiene mucha responsabilidad en poner en orden estas situaciones, porque la informalidad no le hace nada bien a la economía de Bolivia, no le hace nada bien a la economía cochabambina. Estamos en crisis, la pandemia prácticamente nos ha cambiado el ritmo de vida absolutamente a Cochabamba, al país y al mundo entero y tenemos que adecuarnos a ello, pero eso no significa apegarnos a lo irregular, ¿no es cierto?, a lo anormal, a lo que no se debería hacer y tenemos que seguir velando por seguir creciendo de forma racional, apegada a las leyes informativas que están vigentes en nuestro país. Si hablamos de economía, ustedes también de alguna u otra manera aportan, hablamos de las exportaciones que de alguna u otra forma deben fomentarse mucho, más en nuestro país, licenciado. Así es, mire, nosotros como institución lanzamos un desafío. Nosotros dijimos que debemos, los bolivianos, intentar un gran pacto social productivo para que sobre esta base llevemos adelante cuatro políticas, con lo cual Bolivia no solamente saldría de la crisis actual, sino que crecería por el 7 o el 8%. Eso es perfectamente posible de hacer porque durante cinco veces entre los años 50 y los años 70, cuando no teníamos el tamaño de economía que hoy día poseemos, cuando no teníamos la gran base empresarial con la que hoy contamos, cuando no teníamos los acuerdos comerciales y los mercados abiertos, negociados, crecimos por cinco veces encima del 7% y en dos veces por casi el 8%. Ahora, ¿cuáles son esas cuatro medidas sobre la base de un gran pacto social productivo? Bueno, el primero lo hemos tocado, el contrabando. Necesitamos recuperar el mercado interno para nuestra producción. ¿Y eso qué significa? Significa que no solamente el gobierno, sino la sociedad civil con el gobierno, nos propongamos combatir contra este flagelo, esta lacra. Segunda cosa, revalorizar el producto nacional. Si nosotros no nos vamos a sentir orgullosos de lo que producimos, si nosotros no vamos a apostar por lo que producimos y vamos a preferir comprar lo extranjero, lo contrabandeado, entonces nuestros empleos o los empleos de nuestros hijos están en riesgo el día de mañana. Entonces, una gran campaña de promoción del consúmero nuestro, el producto nacional. Tercera política, lo acaba de decir usted, las exportaciones. Una promoción selectiva de exportaciones significa enfocar a cortísimo plazo los esfuerzos públicos y privados para desarrollar sectores como la agropecuaria, la agroindustria, el sector forestal maderero, y eso hay potencial en todo el país, no solo en el oriente, puedan rápidamente invertir más, generar más producción excedentes, traer divisas al país, generar empleos, ingresos para la ciudadanía. Y lo cuarto, tiene que ver con la sustitución competitiva de importaciones, que ya el gobierno está llevando adelante, pero de una forma un tanto tímida. Hay un decreto, el 4424, si no equivoco, para sustitución competitiva de importaciones, pero no se está aprovechando en la magnitud y con la celeridad que fuera deseable. Entonces, ¿por qué es importante exportar para traer divisas? ¿Por qué es importante bajar la importación para ahorrar divisas? Con eso, aumentamos las reservas internacionales netas del Banco Central y evitamos estar pensando que si va a haber una devaluación o no. La buena noticia, y este es un regalo para los bolivianos en este 6 de agosto, es de que el INE ha informado que al mes de junio, el comercio exterior boliviano ha generado un excedente, un superávit de 832 millones de dólares, gracias a que las exportaciones están creciendo más que las importaciones. Y ese es el camino de salida. Esa es la verdadera reactivación a la que deberíamos apuntar todos los bolivianos. Definitivamente, sí, nos alegra mucho contar, pensar y sobre todo informarnos de que económicamente si hay algunos sectores que están creciendo, les está yendo bien, eso significa que a todos nos va a ir bien. Una consulta final, por favor, licenciado Gary Rodríguez, con relación a la situación económica. ¿El porcentaje de crecimiento que tengamos hasta fin de año va a hacer que este gobierno actual pueda otorgar el aguinaldo, el segundo aguinaldo, porque tiene que haber un crecimiento del más del 4%? ¿La proyección que se tiene será posible, viable aquello? ¿Por qué ya en esferas políticas se habrían anunciado tal situación? En primer lugar, yo quiero recordar que el sector empresarial, el legal y el formal sobre el cual va esta obligación, cuando el Producto Interno Bruto en el periodo interanual, julio del pasado año hasta junio del presente, supera el 4,5% de crecimiento. Nunca hemos estado de acuerdo porque eso significa un sobrecosto. No todo el mundo crece cuando crece la economía en un promedio de 4,51%, por decir algo. Incluso en la época de la bonanza, ha habido empresas que han crecido menos, no han crecido o incluso han decrecido. Entonces, nunca hemos estado conceptualmente de acuerdo con esa medida. Ahora, respecto a su pregunta, me voy a referir a la proyección de crecimiento del gobierno, 4,4% hasta fin de año. Segundo, con eso obviamente no hay pago de segundo aguinaldo. Segundo, la Cepal dice que Bolivia crecería 5,1% este año y al año crecería 3,5%. Si se confirmara este pronóstico de crecimiento de dos años, Ivonne, la economía en el año 2022 recién tendría tamaño en términos reales de lo que fue la economía en el 2019. Contestando concretamente su pregunta, el segundo semestre del pasado año no fue mal. Hasta el primer semestre teníamos un decrecimiento del 11,11% hasta el primer semestre y creemos que hemos acabado el año con una baja de un 8,8%. Este año, hasta el mes de abril, ese es el último dato que tenemos, según el índice global de actividad económica hemos crecido 5,3%. Por lo tanto, si consideramos el periodo julio del 2020 a junio del 2021, no hay la más mínima posibilidad de que se pueda pagar el doble aguinaldo este año. Pero además, si por casualidades de la vida hubiéramos crecido más del 4,5%, se imagina poner sobre las espaldas de las empresas en la situación que estamos. Le he referido al sector gastronómico, hotelero, el turismo, transporte, etcétera. Que está en una situación verdaderamente lamentable. Por eso es que nosotros hablamos de un gran pacto social productivo, donde el gobierno, los empresarios y los trabajadores hablemos el mismo lenguaje. Y aspiremos a crecer al 7, al 8%, pero no para pagar un segundo aguinaldo. Para que se paguen primas, eso corresponde. Para que haya una mayor competencia por la mano de obra y entonces suban los salarios, y no los nominales, sino también los reales. A eso aspiramos. Para que nuestros trabajadores, que merecen todo nuestro respeto, tengan más ingresos, mejore su salud, mejore la educación, la capacitación y haya mayores oportunidades para sus hijos. A eso aspiramos. Pero para eso el gobierno tiene que dar condiciones. ¿A quiénes? A los que generan empleo. A los empresarios. Licenciado Gary Rodríguez, muchas gracias. Estamos comprendiendo cabalmente toda la explicación que usted brinda. Y obviamente las proyecciones, quisiéramos que sean más alentadoras, ¿no es cierto? Quisiéramos recibir ni siquiera doble, triple aguinaldo. Pero usted bien lo ha dicho, vamos a cargar una responsabilidad enorme y mayúscula, que puede permitir incluso que pequeños, medianos y grandes empresas cierren sus puertas. Tiene usted toda la razón. Ya veremos cuál será el desenvolvimiento de la situación económica en Cochabamba y el país. Mil gracias. Felicitaciones por este 6 de agosto a usted y a todos los hermanos allá en Santa Cruz y en los diferentes puntos del mundo entero que se encuentran hermanos bolivianos. Gracias, licenciado, por este contacto. Muchísimas gracias, Ivonne. Quiero concluir dando un mensaje de esperanza. Mientras haya vida, hay la esperanza de hacer las cosas mejor. Si los bolivianos deponemos nuestras diferencias, si aprendemos a escucharnos, si nos vemos como una gran familia, si entendemos que el problema del pobre es mi problema, pero el pobre entiende que para poderle ayudar nosotros no tenemos que disminuir, sino también que tenemos que crecer. Si el gobierno y la sociedad civil y dentro de ella los empresarios pueden dialogar con un objetivo y una meta común que sea combatir la pobreza y prácticamente eliminar la extrema pobreza, viene en mejores días para el país. Podemos crecer al 7%, sí, al 8%, sí, pero con buenas condiciones. Un gran abrazo y bendiciones para todo Bolivia en este 6 de agosto del año 2021. Muchas gracias. Eso se llama hacer empatía. Y nos falta mucho. Gracias al licenciado Gary Rodríguez, precisamente el representante del Instituto Boliviano de Comercio Exterior a nivel nacional. Gracias. Vamos con nuestra unidad móvil a esta hora de la mañana. Harold Bustillo, plaza principal, 14 de septiembre. Vayamos con usted. ¿Qué contesta en este momento? Adelante, por favor, Harold.